Hola que tal amigos de Blender World mi nombre es Daniel Ordóñez y el día de hoy vamos a tener un tutorial muy pequeñito pero es algo que siempre nos detiene cuando estamos modelando un personaje ya que estamos tratando de conservar una topología correcta y minimalista entonces cuando llegamos al momento de hacer los dedos del personaje nos ponemos a pensar cuantos polígonos serían suficientes para obtener la topología necesaria de una uña montada sobre un dedo entonces primero que nada lo clásico borramos el cubito en este caso como vamos a trabajar en cycles voy a borrar de una vez la lámpara que estaba aquí y vamos a configurar nuestra computadora para que el sistema utilice los huda cores de mi tarjeta o nuestra tarjeta de vídeo en este caso es una geforce gtx 660 ti ok entonces a de este lado vamos a activar nuestro sistema cycles render y acá no olvidemos designar que vamos a utilizar nuestra tarjeta de vídeo comúnmente llamada gpu o gpu o gpu ok después vamos a crear un círculo pero en este círculo por default nos aparece con 32 vértices hablábamos de algo minimalista no podí bajo bajo conteo de polígonos vamos a asignarle solo seis lados o más bien dicho seis vértices lo cual nos da igual a tener seis lados ok después nos vamos a la vista frontal apretamos la fe la tecla 5 para ver nuestra vista ortogonal nos acercamos un poquito y no sé si se dan cuenta pero en blender aparece una cuadrícula no sé si en el vídeo se pueda ver pero la cuadrícula está acentuada en verdad en lapsos que nos indican a blenders units creo que cada blend de unix equivale a un metro o si movemos en el en las configuraciones podemos asignar que tengan valores diferentes no pero en este caso lo vamos a utilizar como referencia para utilizar una para provocar una medida en nuestro en nuestra escala de nuestro dedo verdad entonces primero vamos al modo de edición apretando la tecla tab extendemos o excluimos apretando la tecla control para que nos nuestros vértices que estamos extendiendo se 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 como diríamos esto se vuelvan pegostiosos a las unidades verdad o sea ahora nos bajamos un poquito extruimos de nuevo sin control no tendríamos algo en que basarnos pero apretando control se nos hace más fácil se vuelve pegostioso ahora en el primer segmento utilice tres tres unidades en el segundo utilice dos unidades y en el tercer segmento vamos a utilizar nuevamente dos unidades bien ahora quiero que observen esto vamos a girar un poquito ok y con la tecla F estando seleccionados los vértices de la tapa de nuestro modelo por ejemplo generamos una cara para el hexágono ok entonces ahora nos vamos de nuevo a la vista frontal en la vista frontal estando en la vista frontal tomamos la herramienta de selección por caras verdad seleccionamos dos caras en este en esta vista frontal oprimiendo la tecla shift para sumar las selecciones después hacemos un de nuevo con la apretando la letra de nuestro teclado oprimimos la tecla la derecha de nuestro mouse para liberar el el arrastre del strut que generamos y oprimimos la tecla S para escalar verdad ya escalamos un poquito igual oprimiendo la tecla control yo creo que por aquí por aquí estaría bien nos vamos a la vista lateral apretando la tecla 3 el número 3 y vamos aquí en este momento a hacer un strut verdad hacia afuera igual si quieren podemos seguir oprimiendo la tecla control para ir haciendo todo con respecto a las unidades después solamente generamos aquí un pequeño espacio un pequeño espacio para después jalar hacia arriba igual un poquito solamente nos vamos a la vista frontal después vamos a agregar vamos a hacer a la herramienta de selección de vértices y tocamos este vértice solamente vértice frontal y lo vamos a mover un poquito solamente un poquito posteriormente vamos a seleccionar estos tres vértices y nos vamos a la vista lateral apretando la tecla 3 bajamos un poquito solo un poquito y luego bajamos este otro un poquito también por aquí creo yo y lo metemos hacia adentro un poquito como pueden ver aquí tienen ya un dedo verdad pero es un dedo de robot verdad ahora como lo vamos a humanizar vamos a generar aquí un corte apretando la tecla control r y lo vamos a mover como por aquí exactamente después hacemos otro aquí control r y lo vamos a poner aquí posteriormente vamos a seleccionar este vértice y este vértice apretando la letra s los escalamos un poquito por aquí está bien y este lo movemos hacia abajo un poquito ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la parte de arriba del dedo apretamos la tecla Z apretamos la tecla A para deseleccionar si la apretamos de nuevo selecciona todo si la apretamos de nuevo se deselecciona vamos a apretar la letra B para generar un cuadro de selección listo ahora con la tecla R rotamos un poquito un poquito solamente unos 15 grados después con la letra G arrastramos como por allí verdad ahora vamos a seleccionar los vértices de abajo y sobre la bueno sobre esta vista puede ser tomamos nuestra herramienta de conexión o edición proporcional la habilitamos verdad y apretamos la tecla S para escalar pero para escalar proporcionalmente giramos la ruedita del mouse y aquí tenemos que podemos escalar o cambiar la escala proporcionalmente este y para mí que este este sería un buen dedo basándonos en mis dedos solo que no tengo las uñas tan largas verdad posteriormente le damos un nuevo corte aquí solamente para mantener la topología del dedo ok igual de esta forma este vértice lo podemos hacer pero obviamente desconectamos este vértice lo podemos recorrer un poquito solamente mmm aquí podemos jalar un poquito este vértice para darle esta intención o después nos regresamos a nuestra vista normal y este dedo ya se parece parece un poquito más dedo verdad entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la magia de la subdivisión hay un camino corto que es apretando la tecla control y el número 2 y automáticamente nos va a generar un modificador que nos va a subdividir dos veces ok el dedo que tenemos aquí ya luce mejor es un dedo muy muy sencillo pero con una topología excelente verdad son podemos ver que la creo que se llama cutícula de la uña tenemos que agregarle algo para que se haga más realista verdad seleccionamos estos tres vértices y después con la flechita sobre el eje de las zetas levantamos un poquito o mejor comenzamos con el eje de la y generando el grosor de la cutícula y después la empalmamos sobre la uña y revisamos y listo creo creo yo que que no se ve mal tal vez la uña está un poco un poco gruesa esto lo solucionamos regresando vamos a moverlo en este es al gusto todos tenemos los dedos diferentes verdad pero a mi gusto este podría ser un buen dedo verdad vamos a la vista frontal vamos a hacer algo aquí para que tengamos suficiente topología en el caso de que queramos mover este dedo que genere un seleccionando estos polígonos aprietas la tecla strut verdad la soltamos con la tecla derecha del mouse nos vamos a la vista lateral y vamos a mover vamos a reducir la escala primero un poquito un poquito solamente y después nos movemos hacia afuera para generar este este pequeño callito o codo del dedo después para reducir la pronunciación aprietamos control más y esto nos permite seleccionar de forma en incremento los polígonos que se encuentran cercanos a lo que tenemos ya seleccionado un ejemplo seguimos seleccionando control más y se irán seleccionando a un lado verdad y si seleccionamos se apretamos se supone que debería de regresar oh dios mio no lo hace bueno déjenme ver porque no lo hace alto no ah creo que tenemos un boom sí efectivamente tenemos más y menos oh ok no entiendo porque no lo no lo hizo tal vez cuando llegamos ok cuando seleccionamos todos los los polígonos no tenemos referencia para para ir des seleccionando por ejemplo seleccionamos y deseleccionamos con más y con menos ok bueno nos distraemos un poquito pero es un buen tip en el en el en el en la callosidad que estamos generando aquí vamos a hacerle unos mod vertices esto es para simplemente regresarlo a su un poquito a como estaba cuando lo creamos pero con estos estos polígonos para poder generar un poquito más de oportunidad de movimiento si es que vamos a animar este dedo en el futuro verdad creo que en esta parte de aquí tendríamos que generar otro muy parecido pero yo creo que con esto es más que suficiente si es que teníamos la idea de hacer algo con pocos polígonos aquí tenemos un dedo bueno procedemos ahora a los materiales vamos a darle una apariencia smooth verdad vemos que todo funciona perfectamente no tenemos ninguna sombra la uña está un poco larga pero digo ancha y larga pero bueno puede suceder que estemos modelando el dedo de una bruja verdad entonces ahora vamos a reducir la escala un poquito con la letra con la tecla S vamos a adelantarlo un cuadro nada más verdad un poquito menos grande yo creo que por aquí está bien vamos a hacer un plano la tecla S y 20 listo esto es para ampliar el plano que generamos después generamos un nuevo plano que va a ser lo voy a mover un poquito para adelante al centro del dedo y después lo vamos a jalar solamente bueno que sea que salga un poquito de pantalla para que no se vea verdad ahora estamos en cycles podemos ver que no tenemos ninguna fuente de luz ok y vamos a asignarle materiales a este dedo bueno seleccionando el dedo vamos a seleccionar la uña vamos a la vista frontal verdad y la uña está modelada o fue generada con estos dos polígonos polígonos más los polígonos que le rodean entonces con seleccionado los polígonos de la uña apretamos control más y tenemos aquí completamente seleccionado lo que conforma nuestra uña vamos a generar materiales vamos a hacer dos uno dos verdad el primer material lo dejamos en blanco el segundo material es el que vamos a llamar a uña no tengo la ñ una le vamos a poner aquí y este se va a llamar piel verdad nos vamos al material de la uña y lo asignamos ok lo asignamos solamente a lo que está seleccionado nos podemos salir del de el modo de edición ahora y si nosotros cambiáramos el color por decir en la uña solamente la uña se cambiaría verdad la piel cambiamos el de la piel solo la piel se cambiaría verdad vamos a verlo de esta manera ok ahora nos vamos a ir a la pantalla que creamos acá arriba o a la a la lo que va a ser nuestra fuente de iluminación verdad para esto vamos a jugar un poquito con la vista de render de cycles ahora para que este este plano se convierte en un una fuente de iluminación vamos a generarle un material verdad generamos material nuevo y va a ser un emisor como podemos ver aquí ya está emitiendo un poquito de luz esta luz no es suficiente vamos a darle 20 tal vez verdad esto me gusta sigue siendo el dedo de una bruja tal vez con las uñas negras vamos a poner las uñas negras para ver pero bueno 20 de emisor y nos vamos a generarle una iluminación secundaria proveniente del de lo que rodea nuestro modelo y bueno aquí voy a asignar un background después oprimiendo sobre donde está el puntito vámonos por un sky texture verdad y vamos a mover el tiempo o no sé cómo se le llamaría esto pero me da la la impresión como que es la simulación de de la hora a la que estás tomando el render como si simularamos un ambiente de iluminación como lo que genera la luz de las del cielo azul ahora vamos a ponerle aquí .5 ok ahora nos vamos a ir al dedo de nuevo seleccionamos el dedo y nos vamos a sus materiales aquí está la piel obviamente una piel azul no es una piel muy bonita a menos que te la pases encerrado todo el día verdad bueno esta podría ser una una un bueno un buen tono de piel nos vamos a la uña y aquí en la uña vamos a hacer una combinación o un mix shader verdad en donde vamos a asignar uno de ellos será glossy para darle brillo verdad pero un brillo un brillo como de laca vamos a darle .5 no .05 .05 .05 para que no sea tan escandaloso el reflejo después nos vamos a ir al siguiente shader que está aquí y le vamos a asignar un diffuse diffuse son los colores sólidos o rígidos que queremos ver en el material este es un material combinado en donde el glossy o lo brillante del o lo reflectivo del material estará designado por el color blanco pero el color que va a tener la pieza el material será definido por el diffuse verdad aquí podemos asignarle si queremos una una uña un poquito natural podríamos decir que está terminado aquí nuestro dedo verdad si quieres jugar un poquito con esto puedes cambiar el color y vámonos directamente al rojo un rojo más oscuro verdad y ahí tenemos un dedo con la uña pintada en esmalte o laca esmalte sería bueno espero que hayan disfrutado este pequeño tutorial ha sido ha sido de modelar verdad un dedo a de la manera más simple de la manera más cómoda y con un resultado pienso yo natural espectacular ya solamente quiero dejarles el render que para mí sería un render final tal vez con unos 200 verdad y vamos a darle esto solo por el lujo de dar un render final y vamos a dárselo y bueno espero verlos pronto o escucharnos pronto o seguirnos pronto comentarios por favor nos motiva y nos hace muy feliz platicar y comentar con ustedes si hay algo algún alguna pregunta lo que se les ocurra estamos para servirles y esto fue Blender World